¿Qué es lo relacionado con Paltos? Y eso es investigación. Y en asesoría, básicamente estoy asesorando en Centroamérica, desde México a Colombia, y ahí me ha tocado lidiar con caña de azúcar y lidiar con un poco de banano. Pero mi experiencia mayor es en el manejo del riesgo en Paltos y en UAMESA, pero principalmente en Paltos. Les pongo eso para que sepan lo que pueden tener más certeza de lo que les voy a decir y lo que tiene menos certeza. El título, no sé si estará bien, que es el manejo del riesgo y desarrollo de raíces, pero lo que quiero un poco es plantearlo, porque lo que acaba la verdad de Samuel Ortega, a mí me abre un tema que es interesante y me ayuda a mi presentación. Me dice, bueno, yo puedo determinar los coeficientes de cultivo de una zona y de otra, o de un campo y a otro potrero dentro del campo, y saber cuál es nuestro coeficiente cultivo y cuál es nuestra evapotranspiración. Y un cuartel puede apotranspirar bastante menos que otro y por lo tanto le puedo aplicar menos agua. Eso dijo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué transpira menos? ¿Y por qué no transpira todo lo que tiene que hacer y no hace todos los kilos que corresponde? ¿Cuál es la razón? No sé si... ¿Por qué no le puedo aplicar todo el agua para que logra los kilos que corresponda? Es una pregunta, ¿no? Entonces, en base a eso, planteo para los que tratan de entender lo que les voy a tratar de presentar. Lo primero, y bien básico, quiero entender cosas que a lo mejor todos dominan, pero por fácil que es, uno a veces las olvida. Y lo que quiero plantearle acá es algo muy simple. Las plantas lo que hacen normalmente es transpirar. El agua que nosotros le estamos aplicando o que la toman de la lluvia, lo que hacen las plantas es la absorben por las raíces en forma líquida, la conducen a través de la planta y la transpiran a la atmósfera en forma de vapor de agua. Eso es lo que nos estamos haciendo. Y las cantidades son altísimas. La cantidad de agua que la planta deja en sus tejidos, o que nosotros cosechamos, es como el 5%. El resto es agua que se está transpirando hacia la atmósfera. Hay un porcentaje de esa agua que obviamente se evapora. Y ojo, esto es por otra charla, no la voy a tratar ahora, pero nosotros estamos viendo que la evaporación a veces puede ser un 30% de la apotranspiración. En parronales, por ejemplo. Y en palto. Lo que no deja de ser importante, porque es un elemento de pérdida de agua que no estamos evaluando. Pero es para otra oportunidad. En este minuto, quedémonos en la transpiración. ¿No es cierto? El agua que se está yendo hacia la atmósfera. ¿Qué pasa si yo freno la transpiración? Pasan un montón de cosas. Primero que nada, tengo problemas con las regulaciones estomáticas. Perdón, regulación de temperatura. ¿Qué es lo que me ocurre al tener problemas de regulación de temperatura? La planta se va a calentar y los procesos metabólicos se van a alterar. Vamos a tener problemas de desordenes fisiológicos, vamos a tener problemas productivos, vamos a tener un montón de problemas debido a que no vamos a estar regulando temperatura. O sea, si frenamos la transpiración, vamos a tener ese problema. Vamos a tener problemas nutricionales. Muchas veces estamos aplicando nutrientes, hacemos análisis foliares, tenemos deficiencia de potasio, tenemos deficiencia de calcio. Y no es porque no tengamos los nutrientes. Los nutrientes no están siendo absorbidos. Básicamente, muchos de ellos son absorbidos por flujo de masa. Por lo tanto, si no hay transpiración, no va a haber absorción de nutrientes. Y voy a tener deficiencias nutricionales, pero que no son responsables de falta de nutrición. Por otro lado, puede tener problemas con fotosíntesis. No va a tener carbohidratos. Entonces, el tema es lógico que yo no tengo que frenar la transpiración. Entonces, la pregunta que uno responde al tiro es, bueno, no me puede fallar el agua. Porque las plantas, si yo le aplico agua, van a transpirar. Pero fíjense que no es la única causa que yo freno la transpiración. Yo a veces puedo estar aplicando agua al suelo y sencillamente las plantas no están transpirando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces creemos que solucionamos el tema obligando agua y a veces el tema no va por ahí. Tiene otros puntos. Entonces, si quisiéramos darnos cuenta qué limita la transpiración, para entender el manejo del agua, las plantas para transpirar lo que hacen es básicamente tener un diferencial de energía entre la atmósfera y lo que hay en el suelo. Este es un gradiente de energía. La energía con que el agua está retenida en el suelo y la energía con que el agua está retenida en la atmósfera. Partido por una resistencia. Por lo tanto, si yo tengo agua en el suelo, este gradiente va a ser alto y por lo tanto va a haber transpiración. Pero, está dividido por una resistencia. Entonces, ¿qué cosas afectan? Por ejemplo, la transpiración. Que no tenga agua en el suelo. Eso es obvio. Estoy regando mal, no estoy regando la cantidad de agua que corresponde. La planta que sencillamente debe tener un gradiente pequeño y va a bloquear la transpiración. Pero también las sales. Si yo me paso sobre 4 decísimos por metro, es muy probable que esté frenando la transpiración aunque tenga agua en el suelo. Entonces, tengo que tener cuidado con la calidad de mi agua y con la fertilización. La fertilización puede ser que en algunos minutos me esté bloqueando la transpiración por una mala aplicación o un mal manejo de la fertilización. Puedo tener un freno de la transpiración. ¿Qué otra causa me estaría frenando la transpiración? La resistencia. Y la resistencia más relevante, no voy a entrar en detalle de todas las resistencias que hay, pero la más relevante que me afecta a la fase líquida es la resistencia suelo-raíz. Obviamente que si yo no tengo raíces o tengo pocas raíces, por más que tenga agua en el suelo, voy a estar bloqueando la transpiración. Entonces, la transpiración yo la puedo bloquear no solamente porque me falte agua en el suelo. Y por eso algunos cuarteles pueden tener menos de apotranspiración que otros o unos coeficientes de cultivo más bajos que otros. Entonces, la pregunta está que yo no solamente voy a solucionar los problemas de transpiración aplicando agua, yo puedo vivir una planta que esté lásia, que esté marchita, y creo que mi solución es aplicar agua muchas veces. Puede que sí sea la solución, pero en algunos casos no es la solución y puedo agudizar el problema. Y lo puedo agudizar. Entonces, teniendo en claro que los problemas de que me voy a enfriar en la transpiración son que me falte agua, que tenga problemas de sales, que tenga una alta resistencia suelo-raíz, o sea, en el fondo que tenga pocas raíces, ya vamos a tratar de ver un poco más este tema. Y también, en algunos casos, hay bloqueo de transpiración cuando la demanda atmosférica es muy alta y la estructura de la planta no está preparada para mantener la transpiración y tenemos cierre estomático a medios días. Eso ocurre desde el punto de vista fisiológico. Entonces, hay más de una razón que la falta de agua para bloquear transpiración. Entonces, hay que tener cuidado y separar, porque no siempre la solución va a ser la aplicación de agua. Teniendo eso, vamos a tratar de entender un poco la resistencia suelo. De esta resistencia, que yo digo las más relevantes son la suelo-raíz, la resistencia suelo tiene que ver con qué cosa. Esto es una ecuación general de resistencia suelo. Depende de la conductividad hidráulica del suelo. O sea, los suelos arenosos tienen conductividad hidráulica mayores. Por lo tanto, las resistencias son menores en los suelos arenosos. En los suelos arcillosos, esta resistencia va a ser mayor. Obvio. Pero, este factor es de cada especie. Pero, está afectado por la densidad de raíces y la profundidad del sistema radicular. Contra más densidad de raíces tengo y más profundo, esta resistencia va a ser menor. Estos números van a ser más grandes y la resistencia va a ser menor. El tema, entonces, es que tengo que tener sistemas radiculares profundos y denso. Y el tema es que nos conformamos con tener, a veces, sistemas muy malos y quedamos felices. Y pretendemos tener altos rendimientos y alta transpiración, porque la transpiración está relacionada directamente con los rendimientos, cuando tenemos estos problemas. Entonces, el tema es que aquí tenemos esa dificultad, alta densidad y profundidad. Antes de volver, me voy a adelantar. Esto es un dato de FAO 56, pero podemos estar en otros lados. Tenemos UEMESA, 1 a 2 metros de profundidad en los sistemas de raíces potenciales. Caña de azúcar, 1,2 a 2 metros. A mí, la caña de azúcar me ha costado encontrar sistemas radiculares profundos. Y vamos a ver quizás el porqué. Muy asociado, de repente, a preparación de suelo. Y, en el caso de palto, 50 a 1 metro, que también, de repente, me cuesta encontrar. Yo, de repente, he visto en campos de acá, de Perú, y también en Chile, sistemas radiculares de 20, 30 centímetros de profundidad de herencia. Entonces, partimos con problemas. No estamos logrando los potenciales. Y hay que preguntarse quizás el porqué. El otro problema que tenemos, esa es la resistencia a suelo. La resistencia a raíz tiene con que ver que las raíces están creciendo permanentemente. Y aquí va a haber una zona, que se llama cofia, que no va a haber pared celular. Por lo tanto, la resistencia a la entrada de agua va a ser menor. Si la raíz, no es que esté muerta, pero está dejando de crecer, aumenta la resistencia. Entonces, yo tengo que tener un sistema radicular profundo. Denso. Y que esté, ojalá, creciendo la mayor cantidad de tiempo posible. Ese es mi desafío. Para tener una baja resistencia y que la transpiración se potencie. Y al potenciarse la transpiración, el agua que estoy aplicando va a ser transpirada. Se va a convertir en kilos. Y voy a lograr rendimientos altos. Y voy a tener menos problemas de desordenes fisiológicos. Y de problemas de post cosecha posterior. Por tener mala calidad de pre cosecha. O factores de pre cosecha que me estén interviniendo. Esto es un paréntesis solamente. Este es un paréntesis. El que le pongo aquí porque no tiene nada que ver con lo que le estoy conversando. Me voy a salir un rato para el lado para volver nuevamente a la idea que le estoy tratando de conversar. Esto que está acá, o sea, la función es una raíz. Le quiero, algo que todos saben también. Es ordenar un poco de repente la idea. Absorción de agua y nutrientes. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Sí o no? Obviamente. Anclaje. Producción de hormonas. Esto es importante. Cualquier estrés que me haga que las raíces dejen de profundizar, se subericen o no sean densas, me están produciendo que se produzcan hormonas. Ácido abscísico, ACC, se va a aumentar y se va a eliminar la citoquinina. Lo que me va a afectar, obviamente, es el desarrollo de las plantas. Tanto negativa como positivamente. Entonces tengo también que cualquier problema, aparte de tener una menor absorción de agua inuchiente, voy a tener un problema de tipo con hormonas. Y por otro lado, acumulación de reserva. Yo no sé si ustedes se han preguntado cómo parte un parrón, básicamente en base a reserva. Cómo parte a caña de azúcar, después de la zafra, con reserva. No hay fotosíntesis, no hay hojas. Pero parte con reserva, con almidón o carbohidratos que están en las raíces. Por lo tanto, si no tengo un sistema radicular dañado, es bastante mala la partida que voy a tener. Entonces, el sistema de raíces no solamente es agua y nutrientes, sino que es un poco más que eso. Ahí está el tema de la citoquinina y de la CC. O sea, hace un momento se sellaba y se disminuye en citoquinina. Esto que les quería poner acá fue una cosa que hice hace unos años atrás en uvas para vino. Pero es válido, también está hecho para uva de mesa. Pero básicamente es los niveles de almidón de reserva en raíces. En uva los niveles de almidón son del orden del 30%, en nuestro caso medido en agosto. No sé acá cuál sería la época. En caña, yo sé que también en espárrago es importante, para el minuto de corto. Pero es un tema importante. Los niveles en caso de uva son del orden del 30%. Este es un caso de uva en vinos, donde se regaba con el 100% del agua y teníamos del orden del 32% al otro año 29% de almidón en raíces. Bastante normal. Cuando aplicamos solamente un 60% del agua, tuvimos un 40% de déficit, bajamos a 24% del almidón. Los dos años. O sea, bajó el nivel de reservas. Una parte más débil. Cuando se estresó, posterior a, perdón, entre cuaja y pinta, o sea, temprano en la temporada, bajó de 22 a 22, 23. Pero lo importante, cuando estresamos, posterior a pinta, cuando se produce la traslocación de reserva, sobre todo en una variedad que se cosechaba tardía, por lo tanto tenía poca posibilidad de generar traslocación de reservas posteriores, porque ya estaba casi botando hoja en el minuto de cosecha, teníamos, año a año, las reservas iban bajando. Íbamos teniendo una planta que íbamos debilitando y la íbamos teniendo problemas. Eso mismo puede ser, por ejemplo, con el espárrago, si cosecho inadecuadamente o con otras especies. O sea, el tema de las reservas tiene que ver con las raíces y si tengo pocas raíces y también prácticas, me puedo estar complicándome esa situación. Bueno, volvamos de nuevo a nuestra causa. Me había salido un rato para mostrarles que las raíces tenían otras cosas más que la absorción de agua y nutrientes. ¿Están de acuerdo, no? Vamos a tratar de volver al carril en que los trataba de estar llegando para no salirnos fuera. La pregunta es, entonces, ¿por qué tengo pocas raíces en profundidad, en denso, o están dejando de crecer? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tengo un sistema radicular profundo, denso y creciendo permanentemente? ¿Qué causas me hacen de que eso no se me esté dando? Nosotros hemos desarrollado este modelo que es una ecuación de un modelo antiguo, de los factores de suelo y algunos otros que están afectando el desarrollo de las raíces y que, por ende, me están afectando la transpiración y los kilos que yo pueda producir. ¿Qué cosas podemos ver aquí? Bueno, disponibilidad de agua. Si no tengo agua suficiente, obviamente, las plantas, las raíces no van a desarrollar. Resistencia mecánica, oxígeno, temperatura, conductividad eléctrica y carga. Vamos a tratar de, por problema de tiempo, no les voy a poder desarrollar todo el modelo completo y todo el pensamiento, pero algunas cosas más importantes voy a tratar de darles como idea y también para no aburrirlos tanto, porque si no todos quieren ir a comer, almorzar, a qué, yo soy el que estoy poniéndole a lo mejor de tapón. Vamos entonces a conversar sobre resistencia mecánica. ¿Sabes por qué voy a hablar de esto? Yo ya tuve la duda de poner resistencia mecánica y conversar de este tema. Porque ustedes tienen suelos arenosos acá, pero ¿sabes que mirando algunos suelos arenosos, por lo menos en la parte de San Torre de Chiclayo, yo me he encontrado con suelos arenosos compactados? En el espárrago, viendo, está compacto. Las raíces, aunque sea arenoso, se pueden compactar los suelos arenosos. Porque son muchas veces mal estructurados. Tienen baja materia orgánica. O sea, son suelos que se pueden estructurar, también compactar con facilidad. No quiere decir que todos estén compactados, pero pueden haber suelos arenosos, franco-arenosos compactos. Porque obviamente tienen baja materia orgánica. ¿Qué otra cosa puede pasar con un suelo que se compacte? Un suelo que tenga baja conductividad eléctrica. Muchos de los suelos de ustedes pueden tener bajas conductivas. Sobre todo en el caso de Chiclayo, me di cuenta que el agua de río tenía muy baja conductividad eléctrica. Y en el suelo tenían 0,2, 0,3 de sisimen. El ras, la relación de absorción de sodio, puede ser alta con baja conductividad eléctrica. El sodio partió por la raíz de calcio más magnesio. Si yo tengo bajas sales, aunque no tenga sodio, puedo tener un ras alto y puedo tener dispersión. Y puedo tener un problema de estructura. Y que el suelo tenga muchos microporos y pocos macroporos, aunque sea un suelo de tipo franco-arenoso o arenoso. O sea, yo puedo tener también compactación por suelos de baja conductividad eléctrica o suelos con alto contenido de sales, principalmente sodio, que también me haga que el ras sea alto. Ambos extremos me pueden llevar a un problema de esa naturaleza. Cosa que se podría andar en alguno de los campos de acá. Entonces, voy a hablar de resistencia mecánica, porque creo que aunque los suelos son franco-arenosos o arenosos, pueden estar en esa condición. ¿De acuerdo? Por esa razón. La dudé, pero creo que vale la pena toparlo. Miren, estos son vides. Estas son vides en una situación compacta, compacta, y estas son en una situación sin compactación. Son las mismas vides y las mismas raíces. Estos son palto, sin compactación, con compactación. O sea, las raíces reaccionan la resistencia mecánica en forma importante. Tengo resistencia mecánica, no funciona. Estos son cañas de azúcar en Honduras. Vean, resistencia mecánica, raíces planas, yéndose por las grietas. Este es un suelo franco-arenoso, compacto. Esto mismo lo vi en espárragos, en zonas de chiclayos. Entonces, uno encuentra raíces que están dañadas. Y obviamente no podemos pretender que el agua que estemos aplicando y los fertilizantes que estemos aplicando se nos transformen en kilos. O no tengamos problemas de desordenes fisiológicos, o no tengamos problemas... Entonces, el primer tema es preparación de suelo. Hoy día tenemos instrumentación y tenemos datos. Podemos medir. Y se puede medir. Y básicamente, esto es un penetrómetro, un instrumento simple, que si yo el suelo lo tengo a capacidad de campo, no lo puedo medir seco, tengo que tenerlo a capacidad de campo, si el suelo me arroja bajo un megapascal o 150 psi, un megapascal o 150 psi, el suelo está compacto y las raíces se van a tener problemas para desarrollarse. Y voy a tener que hacer una preparación de suelo hasta la profundidad que corresponda. Hasta la profundidad que corresponda. Estos son datos de Sudáfrica, en uva de mesa. Con valores de un megapascal, las raíces pueden explorar sobre un 80%, cercano a un 80% de su potencial. Pueden llegar a un metro, un metro veinte, o tener una alta densidad de raíces. Si tengo dos megapascales, voy a tener solamente un nivel de exploración de un 30%. O sea, la resistencia mecánica es un tema que tenemos que tenerlo claro y planteado. En todo caso, la presentación, para los que paso muy rápido la foto y no la toman, va a subirse, ¿no? Entiendo. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años atrás, en un suelo que no era obviamente un suelo franco arenoso, era un suelo, perdón, franco, tipo franco más bien. Bien, este suelo, antes de realizar la labor, esta es la profundidad, tenía 1,4, 1,5, 1,6 megapascales. Recuerden que teníamos que estar en uva de mesa bajo un megapascal o en los demás cultivos también. En banano, por ejemplo, tiene que ser bajo 0,6. Es mucho más exigente, detiene el crecimiento con menores resistencias. Esto que está acá, son el efecto de haber pasado un D9. La compactación era hasta 90 centímetros. Muchas veces la compactación no es piedrao, es un tema de estructura genética del suelo. El suelo se compacta en toda su profundidad. En este caso estaba compactado 90 centímetros, era todo el perfil. Piense que la uva de mesa nos tiene que aguantar 20 años, los apaltos nos tienen que aguantar 20. No sé, la caña de azúcar, no sé si hay alguna persona de caña acá, nos tiene que aguantar por lo menos 5 años, por lo menos lo que yo conozco de Centroamérica, no sé acá cuánto tiempo les dura. Bueno, y así los demás, la mayoría de los cultivos, arándanos también una cantidad de años importante. Por lo tanto tenemos que preparar el suelo en condiciones que nos permita un escenario de largo plazo. Y en esta condición, un D9 con ganchos de un metro, logró llegar a los 70 centímetros. No más que eso. O sea, si pasamos un subsolador pequeño, es difícil que logremos. ¿Qué están haciendo la gente en Chile? No digo que lo hagan acá. Yo solamente una... Cada situación es diferente y cada situación hay que buscar su solución. El tema es el problema. Esto es una retroexcavadora 300 con el lechero de los ganchos especial. Tiene un metro ochenta la uña. Para trabajar y lograr soltar a esa profundidad y lograr la potencialidad de crecimiento del sistema de raíces. Esto ya se está usando hace varios años en reemplazo de esta máquina. Pero eso no quiere decir que sea la forma de enfrentarlo. Dice que cada cultivo tiene un problema de costo. Hay que analizar. El tema es que tenemos que tratar de alguna forma en los suelos que tengamos problemas de resistencia mecánica, no en todos, en los que tengamos problemas de resistencia mecánica, poderlo visualizar, poderlo medir y buscar el implemento que me permita solucionar esa problemática. Luego están... Cuando las cosas no andan bien en pre-plantación, nos obligan a trabajar en post-plantación. Aquí están viendo cómo se las ingenian en Banano en Honduras, cómo nos tratamos de ingeniar nosotros nubos de mesa después de no haber preparado bien los suelos inicialmente. O sea, ojalá eso no tengamos que hacer. Pero a veces es necesario. Bien, corto. Resistencia mecánica tenemos valores, un megapascal, tenemos instrumento, que puede ser un penetrómetro, y podemos darnos cuenta que eso tenemos que tratar de eliminar y no tener resistencia mecánica, porque si no, sencillamente el sistema radicular no se va a expresar y vamos a tener problemas de transpiración. El otro tema es el tema de la aireación. El tema de la aireación. Y por las mismas razones que les expliqué anteriormente, creo que aunque los suelos sean franco-arenosos, podemos tener problemas de aireación, de oxígeno. Y les voy a tratar de explicar por qué decimos aireación y no decimos oxígeno. Voy a tratar de explicarles un poco para que entiendan ese elemento. ¿Cómo vamos en tiempo? Falta 20, ya. El tema de aireación. El tema de aireación, el tema de las plantas no es aire, el tema es oxígeno, ¿no? Si yo cierro todas estas ventanas, aquí tengo aire, y no entra oxígeno nuevo, nos vamos a quedar sin oxígeno y nos vamos a morir todos, ¿no es cierto? Si cerráramos herméticamente las ventanas. ¿Qué es lo que le pasa a las plantas? No es que estén inundadas, sino que si falta, hay deficiencia de oxígeno, que es hipoxia, no anoxia, ¿no? Anoxia sería si estoy inundado, ¿no? Hipoxia es si me falta, no estoy inundado, pero tengo una velocidad con que el oxígeno está ingresando menor a la que me corresponda. ¿Qué ocurre? Que pasan todos estos fenómenos. Empiezan a haber problemas de fotosíntesis, se cierran los estomas, se disminuye la transpiración, aparte que las raíces se mueren, se empiezan a morir y se empiezan a afectar, y vamos a tener menos raíces, pero además pasa esto intermenio, voy a tener problemas de temperatura, se me van a alterar los procesos metabólicos, se van a producir problemas con las hormonas, más ácido psícico, hace semen o citoquinina, disminuye la absorción de nitrógeno y potasio. Ojo, cuando tengo problemas de oxígeno, aumenta el manganeso. Si ustedes empiezan a tener toxicidad de manganeso, en los análisis foliares, es que tienen problemas de oxígeno. Es un indicador. No siempre va de la mano, pero están muy veces relacionados los excesos de manganeso con los problemas de falta de oxígeno en el suelo. Que me estén afectando el crecimiento de las raíces y obviamente la transpiración en ese momento. Aparte de tener muerte de raíces. Eso está en la literatura, no es nada más que lo ordené. ¿Cuál es el tema? El tema está que yo tengo menos oxígeno. Ese es mi problema. Si no tengo suficiente oxígeno, las plantas empiezan a presentar todos esos problemas que les comenté anterior. Junto con necesitar agua, las plantas necesitan capturar oxígeno y sacar el CO2 que está en el suelo, que también es una alteración al sistema de raíces. Esa atmósfera de suelo es importante. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema está en que, ¿por qué hablamos de aire? ¿Por qué hablamos de aire? Hablamos de aire porque el oxígeno y el CO2 se mueven muy rápido en aire y muy lento en agua. 10 a la menos 5 en aire, 10 a la menos 9 es la tasa de difusión en agua. O sea, es muy rápido en aire y es muy lento la velocidad cuando hay agua. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tengo muchos poros con agua y poros pocos con aire, no es que tenga agua libre, sino que la relación de poros que tenga con agua sea muy alta y tenga muy pocos poros con aire, porque los poros pueden estar todos con aire, pueden estar todos con agua cuando está saturado, o puedo tener, ¿no es cierto?, una situación intermedia. Cuando tengo muchos poros con agua, la tasa de difusión de oxígeno va a ser extremadamente baja. Yo puedo tener baja cantidad de poros con aire cuando tengo muchos microporos, ya vamos a ver, o cuando estoy manejando mal el agua. Yo puedo generar problemas de falta de oxígeno. Entonces, podemos tratar de conversar eso porque tiene que ver con el manejo del agua. El manejo del agua no es solamente reponer la evapotranspiración, los milímetros que estoy perdiendo. Tengo que estar pensando en estos factores que también están afectando las raíces, como es el oxígeno, y luego vamos a ver temperatura, si me da el tiempo. Parece que no me lo va a dar, me voy a tener que poner un poco acelerador, ¿no? Miro la cara. Bueno, el suelo, el suelo, para entender un poco lo del aire, aproximadamente la mitad es materia orgánica, limo, arena y arcilla, ¿no? Eso es como el 50, más o menos. Y el otro 50% son poros, que pueden estar con agua, que pueden estar con aire, en cualquiera de las relaciones. Eso es más o menos un suelo. Ese suelo, esto que está aquí, es la porosidad total. Son todos los poros, ¿no? Y eso más o menos se puede medir con la densidad aparente y la densidad real. La densidad real es más o menos, fíjense, los suelos agrícolas, 265, y la densidad aparente se puede medir. Por lo tanto, la cantidad de poros que yo tengo en el suelo lo puedo medir en cada suelo. No tengo ningún... En esto hay una metodología bien simple, que si alguien tiene interés se la podemos comentar, que se la hacemos in situ. Nos la mandamos a laboratorio incluso. Para ser más precisa. Y los macroporos, porque yo, perdón, de estos poros, tengo poros chicos y poros grandes. ¿Qué son los microporos? Los microporos son los poros que no drenan por gravedad. El único que puede sacar el agua de esos poros es por diferencia de potencial en la planta. O por evaporación. Los macroporos son los poros más grandes que por gravedad se van a vaciar. y van a entrar a ir a ellos rápidamente. Entonces, a mí me interesa para no tener problemas de oxígeno es tener una determinada cantidad de macroporos que es propia de cada especie. Bueno, los macroporos yo los puedo medir con porosidad total menos el contenido de humedad de capacidad de campo que son los microporos. O sea, eso se puede perfectamente hacer. Por problema de tiempo eso no lo voy a explicar en demasiado detalle. pero esto, por ejemplo, ese nube de mesa esto es gentileza de un colega Rafael Ruiz que es especialista en nutrición él plantea acá que con 21% de macroporos las raíces de la vid andan perfectamente bien con 10% de macroporos no se desarrollan y luego tiene 18 y hay un desarrollo. entonces hay una respuesta de la macroporosidad a este problema del oxígeno. A este problema del oxígeno. Por ejemplo, esto en vides estos son vides con 10% de macroporos son macetas que es uno de los ensayos que tuvimos unos años atrás aquí está el dorcel de arriba y acá está el dorcel cuando teníamos 15% de macroporosidad. O sea, las plantas de vides responden y el nivel más o menos en vides es más de 15% de macroporosidad. Cuando tengo menos de 15% de macroporos lo normal es que pueda tener problemas de oxígeno. A veces tengo más de 15% y tengo problemas de oxígeno por la forma en que manejo el riego. Pero yo puedo tener problemas de oxígeno aunque maneje bien el riego porque tengo una baja macroporosidad. Una baja macroporosidad. Hemos trabajado con patrones y obviamente que los patrones francos sobre pie son los que te presentan mayor problema. Estos son con niveles de macroporos de 14% hacia arriba. No hay mayor problema entre los distintos patrones pero cuando tenemos no se logra ver aquí. Bueno, no se logra. Aquí tenemos bajo 14% hay un efecto importante en los rendimientos de los patrones. O sea, no todos los patrones se comportan igual. Hay patrones que toleran mejor la falta de oxígeno que otros. También lo hemos trabajado en palto y también no hemos dado exactamente lo mismo pero en palto es mucho más exigente. Requiere sobre alrededor de un 25 o un 30% de macroporos para no presentar problemas de desarrollo. Estas plantas tienen del orden de un 29% de macroporos estas tienen un problema de 10% de macroporos. O sea, cuando hay problemas de macroporosía obviamente que hay una relación totalmente directa por el problema del oxígeno. O sea, el tema del oxígeno no es algo teórico sino que es algo real que nosotros a veces no lo visualizamos porque estamos viendo el paño completo y no tenemos una visión y tenemos una restricción. Bueno, ahí están los valores de macroporosía para cada una de las especies que nosotros hemos ido determinando. Algunas son apreciaciones y otros son valores real de experimentación y podemos medirlo en cada uno de los porteros. Ahora, los distintos suelos sin considerar obviamente el tema de materia orgánica ni la compactación ni problemas de salinidad que como les mencioné anteriormente hay muchos de ellos que sí podríamos tener problemas de macroporosía los franco arenosos técnicamente no debiéramos tener problemas de macroporosía para la mayoría de las especies siempre que no tengan problemas de salinidad que les comenté anteriormente de baja salinidad o altos niveles de sodio o problemas de muy baja materia orgánica que nos estén llevando a un tema de que tengamos una baja macroporosía. Ahora la compactación afecta la macroporosía un suelo compacto disminuye los macroporos y aumenta los microporos o sea que un problema de compactación me genera aparte de la resistencia mecánica me puede generar problemas de oxígeno y afectar la transpiración bueno la temperatura también cuando las temperaturas son muy altas o muy bajas el sistema radicular se deteriora y eso hay que tener cuidado y el riego puede ser un elemento que va a estar manejando la temperatura la estrategia del manejo del riego puede ser un elemento importante para no caer en extremos aquí son datos de temperatura de chiclayo en suelo nosotros podemos medir temperatura hoy día o sea los sensores están podemos tener idea y podemos saber lo que nos puede estar ocurriendo pero hay que tener presente que las altas o las bajas temperaturas dependiendo de la especie pudiéramos tener dificultad la caña aguanta bastante más las vides distinto el caso del palto también podemos llegar a tener problemas de estrés por altas temperaturas en el suelo aquí estamos llegando con valores de temperatura en el suelo cercano a los 30 grados en algunos momentos el otro tema es cuando nos equivocamos con conductivas eléctricas ¿no es cierto? problemas de manejo de la fertilización o problemas de calidad de agua podríamos tener problemas de desarrollo del sistema de raíces y también cuando nos equivocamos con las cargas cuando le dejamos demasiada carga a una bit o le exigimos más a la cuenta va a ir deteriorando el sistema de raíces cuando una cuando hemos también una esparraguera la hemos cosechado la hemos cosechado más allá de lo que corresponde también vamos a tener un problema con el sistema de raíces o sea cuando le estamos exigiendo o estamos dejando más carga de la que corresponde podamos sostener eso va a ir en medio del sistema radicular o sea también hay un responsable de que tengamos un sistema radicular dañado y bueno y por último la disponibilidad de agua que quiero planearla muy rápidamente porque parece ¿cuánto me está quedando ahora? siete minutos ya bueno el tema del agua vimos anteriormente los elementos que pudieran estarnos afectando el agua también nos puede afectar y les voy a poner un ejemplo aquí de cómo podemos afectar la aireación con el tema del manejo del agua eso quiero en esta situación acá es un suelo tipo franco arcilloso este ejemplo y aquí hay tres maneras de regar distintas tres maneras de regar esto que está aquí es contenido de humedad ¿de acuerdo? en base a volumen 30% es capacidad de campo 30% la porosidad total es 45 por lo tanto 45 estos son los serían los microporos el contenido de humedad capacidad de campo son los microporos 45 menos 30 son 15 estos son los macroporos o el contenido de aire que el suelo tendría a capacidad de campo ¿qué es lo que pasa? si yo empiezo a regar el suelo sobre capacidad de campo y repongo los milímetros que vamos transpiro y que calculo como un coeficiente de cultivo y todo lo que sea y empiezo a regar antes que el suelo esté en capacidad de campo y a reponer lo que la atmósfera está transpirando demandando perdón voy a tener no 15 voy a tener 11 y entonces yo automáticamente con el riego lo que estoy haciendo es crear un problema de poros con aire yo perfectamente podría esto regando frecuente regando todos los días yo también regando todos los días podría bajar la humedad hasta un cierto nivel y ahí empezar a reponer el agua que las plantas transpiraran ahí podría tener 24% de humedad en el suelo y 21 de poros con aire y lo otro sería regar no frecuente con una distancia entre riego lo que me tenía una situación intermedia de todas formas yo voy a tener una relación aire-agua diferente cada vez que yo riego saturo el suelo y dejo cero poros con aire o a capacidad de campo y luego voy a empezar a tener la variación entonces el manejo del agua tiene mucho que ver con el tema de la aireación esto es mucho más delicado en suelos de baja macroporosidad que en suelos de alta macroporosidad pero puede ser complicado en todos entonces hay que tener claro lo que uno está pisando ¿qué pasó? bueno eso primero va a mostrarles que el tema del riego puede afectar la aireación y que nuestra estrategia de manejo la tenemos que pensar dependiendo en el suelo que estemos nosotros instalados este es un típico modelo de manejo de riego nosotros lo que hemos estado haciendo en este minuto en este manejo de riego bueno yo mañana les voy a hablar quizás de sensores a lo mejor ahí les voy a poder tener tiempo de introducirme un poco más en esta situación esto que está acá es algo que nosotros estamos utilizando en los suelos que tenemos problemas de aireación o que tenemos dudas que la macroporosidad pueda ser importante esto que está aquí es el agua fácilmente aprovechable el agua que las plantas pueden extraer de suelo es la que está entre capacidad de campo y punto machete permanente y el agua fácilmente aprovechable es una fracción de eso que varía de cultivo en cultivo entonces nosotros esto lo podemos calcular acá está la capacidad de campo el PMP esto que está en la profundidad del sistema de raíces con más profundo el sistema de raíces más este elemento esto que está acá es el porcentaje de suelo mojado cuánto estoy mojando con el riego por goteo microexpersión lo que tenga qué fracción del suelo estoy mojando y esto que está aquí es la fracción de agotamiento cuánto puedo agotar antes que empiece a haber cierre estomático y eso es propio de cada especie esto que está acá uno lo debería tener por cualquier riego hay cuarteles de 20 milímetros cuarteles de 30 milímetros cuarteles de 15 milímetros cuarteles de 7 milímetros qué significa eso que cuando yo si fuera de 20 si yo estoy evaporando 5 a los 4 días tendría que volver a regar por ejemplo sería la máxima distancia que podría tener entre riego entonces disponer del agua fácilmente aprovechable es un elemento importante para el manejo de riego sobre todo en suelos que puedan tener problemas de oxígeno es la manera de poder enfrentar el tema como no tengo mucho más el tiempo quizás después si tengo otra oportunidad poder desarrollarlo un poco pero quisiera darle otro tic que es importante este factor de agotamiento en el manejo del riego este factor de agotamiento no es igual en todas las especies por ejemplo bueno aquí está como calcular el agua fácilmente aprovechable si alguien lo quiere después hay suelos que pueden tener desde 6 a 22 si tenemos un sistema de un metro de profundidad de raíces ese porcentaje de suelo mojado esto es nube de mesa ¿no? esto está hecho para nube de mesa en distintos suelos el agua que podríamos almacenar ¿no es cierto? esto está en milímetros perdón no está en centímetros el factor P este factor que está acá que en el fondo me decide cuánta agua yo puedo extraer del suelo antes que haya cierre estomático es muy variable entre especies por ejemplo en uva de mesa cierra estomas cuando perdió el 35% del agua en el suelo que está entre capacidad de campo y pvp o sea en uva necesito regar el suelo bastante húmedo me pierde un poco del agua almacenada y ya empieza a haber cierre estomático en cambio el palto yo puedo perder un 70% del agua en el suelo antes que haya cierre estomático totalmente distinto son dos especies que se comportan diametralmente opuestos y nosotros cuando empezamos y estos datos los medimos los determinamos nos llamaba la atención y le pusimos incluso que la uva era pesimista y que el pasto era optimista le pusimos nombre ¿y por qué? esto es un tema de tipo genético porque uno pensaría que la uva es más de zonas áreas que el palto pero resulta que obviamente la regulación estomática está mejor desarrollada en la uva que en el palto ¿qué significa? como viene en zonas áreas la uva apenas falta un poco de agua sabe que a lo mejor no va a llover en mucho más tiempo y que lo que hace empieza a cerrar estomas y a tomar de a poco el agua para aguantar y poder llegar al próximo evento el palto no sabe regular estomas y sigue sacando agua del suelo pensando en que mañana llueve es optimista y la uva es pesimista bueno le pusimos esos nombres pero no tienen nada que ver pero bueno son distintos y funcionan diferentes entonces cada esto es importante porque en suelos de baja aireación yo puedo manejar mejor los palto que la uva la uva es más compleja obviamente que tiene menos problemas con el oxígeno con 15% 18% se me deteriora la uva el palto con 29% pero si el palto tengo la opción de poderlo agotar más antes que haya cierra estomático y eso es un tema interesante y que se puede utilizar bueno eso es lo que les quería contar y mostrarles un poco en el pensamiento que el manejo del agua tiene que estar muy de la mano con el desarrollo de las raíces porque yo no saco nada con aplicar agua si tengo una alta resistencia al flujo del agua porque lo que voy a estar haciendo a lo mejor es crear problemas de oxígeno y agudizar el problema ese es como era el mensaje gracias aplausos 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 aplausos